¡Soy un papel! 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 Amén. 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 A la venta llegaré, el Señor y mi Dios. Yo sé que si nunca estás confiéndole por la espalda de Dios y no creo que un brindón, leñaré. Si, si, a la venta llegaré, el Señor y mi Dios. Yo sé que si nunca estás confiéndole por la espalda de Dios y no creo que un brindón, leñaré. Gracias por ver el video.